Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal después de mucho tiempo, es que es mucho tiempo. Este vídeo sirve un poco para también deciros que estoy otra vez haciendo algún que otro directo en Twitch, pero principalmente quiero traeros la demo de Signalis, que es un juego que no me acuerdo en qué evento se anunció, pero que le eché el ojo, lo tengo en la Weasley desde ese día, y bueno, me han publicado una demo, la he jugado ya, o sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no, pero igualmente he decidido grabarla a posteriori porque he dicho, ostia, merece la pena, es cortito, porque es cortito el tema de la demo, pero nos espera un survival horror clásico bastante bueno, así que bueno, os lo traigo, básicamente, así, si no tenéis que romperos el cráneo buscando gameplays y cosas, y ya os digo yo que merece la pena meterlo a Weasley, lo está cerradito, lo malo es que resuelvo está en inglés, así que tampoco os voy a traducir los textos, que me da pereza, vamos a recoger la pistola, vale, primero el inventario, se navega todo con el teclado, es fantástico, es muy rollo mirar una PDA, luego hay partes en las que aparece una, no, no iba a decir, es que no sé cómo decirlo, ahora mismo, o sea, iba a decir una aventura gráfica, sí, más o menos, estas de exploración y hacer más click que otra cosa, básicamente esto nos viene a decir que somos una réplica robótica extraña y nos enseña cómo combinar cosas y tal, son tutoriales realmente y bueno, aquí está el primer enemigo no he comprobado que si voy andando o algo puedes pasar de ellos bueno, esto es una solución a un puzzle 2780, 1338, hay que, para coger las cosas tienes dos opciones, vale, a todo esto o pulsar la F cuando estás cerca pero tienes que enfocarlo, o sea, no sé si me explico, tienes que darle con el ratón si se ve el cursor, ¿no? entonces, bueno, pues eso, puedes darle la F o pulsar click estas son las partes que digo que parece más un una aventurilla así gráfica bueno, hasta aquí nos interesa esta fotito puedes inspeccionar cositas y tal, que está muy chulo en ese sentido bueno, básicamente la nave se ha estrellado entonces, el panel de control, pues ¡ay! intento fallido de que raro las balas vale, esta puerta es para más tarde pero ha sido, ha sido un intento fallido, no, lo siguiente bueno, aquí directamente ya vale una vez que los tiras al suelo hay que ejecutarlos, ¿eh? ¡ay! he pulsado sin querer el botón de ¡ah! recarga no tengo balas ah, tengo que recargar a mano, vale, vale, vale eso no lo sabía ¿hola? pues, no, debe ser que ya no me quedan adiós, enemigo nos curamos con sprays reparadores y parches, ¿vale? esto nos va curando lo que me he metido nos cura con el tiempo, así que me he puesto nervioso con la sala de antes bueno, esto es lo que hemos cogido del papel creo que ahora hay que bajar esto un poco no está aquí ahí está ya escucháis que eso se ha callado pues es la clave vamos a desbloquear esta puerta ¿qué va a dar atrás? importante, los baules aquí están también existen y existen una especie de armas secundarias que bueno, básicamente se utilizan cuando estás cerca del enemigo para que no te atrape y los tiras al suelo así que luego los ejecutas y listo esto os lo voy a enseñar con este que está aquí eso sí una vez que lo usas te quedas sin él hola hay que darle no se activa ya que el tema del pixel está súper súper chulo también está chulesco ahí tenemos la la tarjeta arreglada y ahora vamos a ir a donde sé que no es lo mismo una primera impresión que ya una vez sabiendo lo que hay que hacer pero bueno vamos a usar la llave esto básicamente nos hace salir de la nave me flipan mucho las cinemáticas como que el pixel va avanzando a nuevos niveles cada día y ahora es cuando viene la flipada aviso o sea lo que habéis visto no es nada estas son las partes estas de click en vez de desplazarte por el mundo libre vas ahí a base de clickitos y deduzco que el juego final tendrá bastante de esto pero lo que es más perturbador es que de repente te encuentres un hoyo en mitad de la nada con escaleritas eso sí en plan te invitamos a bajar es que es muy tenso pasar por este hoyo con esto de los que no sé si se ven las cadenas no pasa nada voy a inspeccionar un poquito porque la otra vez me dejé algo porque en cuanto coges este libro de aquí cuando acaba la demo una costa y una isla son libros de radio que ya están prohibidos interesante hay como dibujitos en la pared pero no no me dejan investigarlos y ya no entonces porque se no te deja abrir la puerta tampoco ni ver nada más ok no puedo dar cuenta que tiene en el lateral o sea donde se abre tiene como cositas ya no te dejan verlo y no te juro y no�� eğitim no te juro i no te juro y mi y no déjim y y no TONIMATA STOCK UN Segundo firmware lair fifty orse nac ɪ A 8, 9, 6, 0, 1, 7, 9, 6, 0, 1, 7, 0, 2, 4, 3, 2, 6, 0, 1, 0, 6, 4, 0, 1, 0, 6, 4, 0, 1, 0, 6, 4, 0, 7, 9, 10. Y aquí acaba la demo. Pero decirme solo si con ese pequeño final no tenéis ganas de jugarlo. O sea, de verdad. Sí, sin más, ¿eh? Punto. Me parece fantástico lo poco, porque es que es muy poquito lo que se ve del juego. Pero dan ganas de coger y decir, quiero jugarlo ya. ¿Cuándo sale? No lo sé, pero quiero jugarlo ya. Así que bueno. Luego viene a tener detallitos como que te sigue el cursor del ojo. ¿Qué te ha currado, tío? ¿Qué te ha currado? Pues nada, chicos. En la descripción os dejo el enlace típico de Steam para que lo metáis a wishlist y cuando salga poder pillarlo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo tan seco. Es que no sé, ya sabéis que yo soy don simple para estas cosas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Stream por Twitch, ya sabéis. Uy, he dicho Twitch. Este vídeo ya no lo promoción a YouTube. Venga, anda. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.